¡Suscríbete al canal! Denuncia madre de familia abuso sexual en contra de su hijo de apenas nueve años. Desaparece de anciano después de ir a un baile en la zona centro de la ciudad. Se incendia vivienda con más de 100 años de historia en la ciudad de Igolpaz. Refuta el alcalde Purón a la arquidiócesis, quien afirma que en México no hay un lugar seguro. Sin fecha de entrega del bosque urbano en Piedras Negras. Personas con discapacidad piden al municipio ser más incluyente. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de lunes. Vamos iniciando la semana laboral. Me da mucho gusto volver a saludarles en esta noche. Qué bueno que están puntuales a nuestra cita con la información, el resumen de lo más importante generado durante las últimas horas en la ciudad de Piedras Negras, en Igolpaz. Y en la región le invito a que me acompañe y que estemos en contacto. ¿Qué le parece? A través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222. En este número de teléfono nos puede enviar sus textos, videos, fotografías acerca de sus quejas, reportes, denuncias. Le invito a que se comunique con nosotros. Si quiere darnos a conocer una queja mucho más a detalle, puede llamarnos al siguiente número, 78-22-815. Y estamos también en las redes sociales, en Twitter nos encuentra como arroba superchannel-12, en Facebook diagonal superchannel-12, donde ya estamos transmitiendo en vivo en este momento. Y estamos también en Instagram, estamos en la web www.superchannel-12.com, estamos en la radio 96.7, recuerdo, le saluda su amiga Dariela Macías en esta noche. Les doy la bienvenida y nos vamos con Vivien y el pronóstico del tiempo para esta semana, semana en la que inicia o entra de manera oficial la canícula. Muy buenas noches, las 8 con 2 de la noche ya en este lunes inicio de semana laboral. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a revisar las temperaturas actuales en la región sur central de Texas, como bien lo comenta Dariela, inicia oficialmente la canícula y estas temperaturas altas siguen registrándose en la región norte del estado de Coahuila, pero también en la región sur central de Texas. Al momento, la ciudad de San Antonio presenta 35 grados en la temperatura, al igual que Crystal City, Ubalde y Del Río presentan 36 grados en la temperatura del lado mexicano, en Nava, en la región de los cinco manantiales, así como la región carbonífera. El termómetro marca al momento una temperatura de 35 grados. Las temperaturas máximas que alcanzará la región carbonífera, la región de los cinco manantiales, durante el día de mañana oscilarán entre los 35 y los 36 grados. De la región sur central de Texas, la temperatura máxima oscilará entre los 36 y los 38 grados. No hay probabilidad de lluvia hasta el momento durante el día de mañana para la región norte del estado de Coahuila y tampoco para la región sur central de Texas. En el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas, durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 25 grados, mayormente despejado las condiciones de cielo durante esta noche. Para el día de mañana martes, esperamos que la temperatura máxima se presente alrededor de los 37 grados, la mínima en los 25, parcialmente soleado las condiciones de cielo durante el día de mañana martes. Para los días miércoles, jueves y también el día viernes, la temperatura máxima entre los 35 y los 37 grados, la mínima se mantiene alrededor de los 26. El día jueves se espera que la temperatura máxima sea la menos caliente, menos calurosa durante la semana, pues espera una máxima en los 35. Pero también es importante mencionar que existe 30% de probabilidad de lluvia para los días jueves y el día viernes. El día sábado se espera sea el día más caluroso de la semana, pues esperamos una máxima alrededor de los 38 grados, la mínima en los 22. Y para el día domingo, la temperatura máxima alrededor de los 36, la mínima en los 24. Para el próximo lunes, estas temperaturas altas continúan en los 39 grados como máxima y la mínima se mantiene en los 25. Esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Regreso más adelante para mantenerlo bien informado. Soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó El pronóstico del tiempo 8 ya con 5 minutos, 8 con 5 en esta noche. Puente Internacional número 2, usted va a la ciudad de Golpaz. No hay fila por el Puente 2. Qué bien, no hay nada de fila por el Puente 2. Usted tiene que ir a Golpaz. Ahí está la información a los 8 con 5 minutos. A nuestros amigos que nos escuchan en la radio. Vámonos ahora al Puente Internacional número 1. No lo tenemos, bueno, pero el Puente 2 es sin duda una buena opción porque no hay fila. Vamos ahora a la cotización del dólar. Veamos cómo se encuentra en esta tarde del lunes 10 de julio. A la compra en 17 pesos y a la venta en 17 con 45. Bien, vamos con las noticias esta noche. Le comento que el alcalde Fernando Purón aclaró que en Coahuila sí existe seguridad. Esto luego de las declaraciones de la arquidiócesis en relación a que en México no hay un lugar seguro debido a la delincuencia. Luego de las declaraciones hechas por la arquidiócesis primada de México encabezada por el cardenal Norberto Rivera en relación a que en México no existe un lugar seguro debido a la delincuencia, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnson, dijo diferir de esa opinión ya que en Coahuila sí existen las garantías de seguridad. Dijo respetar a la institución que representa la iglesia, pero se debe de tener mesura en este tipo de declaraciones ya que existen indicadores como los del Inegi que ubican a Coahuila como uno de los cinco estados más seguros del país. Agregó que incluso la declaración del cardenal hace referencia a que algunos alcaldes hacen mal las cosas en materia de seguridad, por lo que le pidió de nombres de los ediles que no ayudan en el combate a la delincuencia. Entonces yo siento que Coahuila se cuece aparte en materia de seguridad. Los indicadores del Inegi muestran una buena percepción de seguridad ciudadana y los indicadores de México en paz muestran a Coahuila como uno de los cinco estados más seguros del país. Entonces cuando alguien dice, no hay un rincón en México donde haya seguridad, pues a lo mejor se refirirán a Tamaulipas, o a Sinaloa, o a Guerrero. Pero en Coahuila a lo mejor es ese rincón donde sí la hay. Entonces, pues el llamado es a que no generalicen o a que digan dónde sí y dónde no. Porque también dice el arquidiócesis, es que los alcaldes hacen esto y por eso no hay seguridad. Bueno, pues yo digo, bueno, yo soy alcalde y yo no hago lo que ese señor está diciendo. Entonces, que diga cuáles alcaldes, lo hacen, ¿no? Lo explico. O sea, yo respeto a la institución, pero no comparto esa declaración de este señor. Si dice que hay alcaldes que hacen dentro de su gobierno acciones para que no haya seguridad, pues yo no hago esas acciones, yo hago acciones para que sí haya seguridad. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y bueno, luego de estas declaraciones, le comento que hoy se registró un asalto a mano armada, esta madrugada por ahí de las 4 de la mañana aproximadamente, en la gasolinera ubicada en las calles Durango y Pérez Treviño. Los ladrones lograron llevarse poco más de 8 mil pesos, además de que golpearon a un despachador. Un par de sujetos, uno de ellos armado con una pistola y a bordo de una unidad chévere de Chillén, asaltaron al despachador de gasolinera Rogelio Rodríguez García, de 44 años de edad, y se llevaron 8 mil 500 pesos producto de la venta de la noche de la estación de servicio ubicada en las calles de Durango y Pérez Treviño. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía, informa sobre la situación que ya se investiga. Sí, efectivamente, las 4 horas del día próximo pasado se tomó conocimiento de que el despachador de una gasolinera ubicada en Pérez Treviño, Cúcero, Durango, fue objeto de un asalto, un robo, llegaron dos sujetos, y lo desapoderaron de ahí aproximadamente una cantidad de 8 mil 500 pesos, para luego ir del lugar. ¿Aquí ya se inicia la investigación? Como son delitos de oficio, ya está integrándose la investigación, ¿verdad? Y ya sobre lo que resulta, ya se encaminaría para solicitarse las apresiones correspondientes ante el juzgado ahora. ¿Se revisarían las cámaras de seguridad de algunas negociaciones? Tenemos una metodología para recabar todos los datos de prueba mínimos, entre esos está esa posibilidad que tú mencionas, ¿verdad? Pero además trabajaremos con lo que es la entrevista del ofendido, directamente ofendido víctima, para que nos señale la posible identidad de los sujetos. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Y también en la colonia Roma se registró un asalto, un robo. Esto fue en un negocio, en un spa ubicado en este sector. El solitario sujeto se llevó dinero y algunos aparatos eléctricos. El spa New Life fue víctima de un robo ocurrido el fin de semana cuando un solitario sujeto se metió al lugar y se llevó aparatos electrónicos y dinero en efectivo. El negocio se encuentra ubicado en la calle Jalisco, 1410, de la colonia Nolnísperos, hasta donde se metió la persona y se llevó tres computadoras portátiles y tres tablas que había en el interior, aunado que también se llevó dinero en efectivo que la propietaria tenía en lugar y da una cantidad de 3 mil pesos. Elementos de seguridad preventiva municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos. Así mismo la Policía Investigadora del Estado que inició con las indagaciones correspondientes en el caso. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. En más información policíaca generada el día de hoy, comentarle que la Procuraduría está investigando el caso, la presunta violación a una menor de 13 años. Bueno, si es que se cree que se trata de que esta jovencita sostiene una relación con una persona de 23 años de edad, incluso si esto fuera así, si tuviera una relación, hay un delito dentro de esta relación porque se trata de una menor de edad. La Procuraduría General de Justicia venía investigando si la menor de 13 años fue abusada sexualmente o bien solamente se cataloga como otro delito el que le imputan a Rogelio Flores Rodríguez, de 23 años, con quien tiene una relación de noviazgo. Santiago Jesús Espinoza Guía, Coordinador de Ministerios Públicos, nos da a conocer la información. Sí, estamos imponiéndonos el conocimiento de los hechos, el entorno que rodea a la pasivo, en este caso la víctima, menor de edad, así como el entorno del sujeto que está siendo investigado, en este caso señalado por la menor, ¿verdad? Ya se dio comunicado a atención a víctimas para que le haga el estudio psicológico, ¿verdad?, a la menor, asimismo a PRONIF, a fin de obtener las denuncias respectivas y asimismo recabar la investigación y en su momento concluir el expediente. ¿De ahí se determinaría qué tipo de denuncia sería? Claro, ya analizando el entorno de la calidad de los protagonistas, una menor de 13 años, ¿verdad?, como también el sujeto que tenemos por investigación, ¿verdad?, ya nosotros definiremos ahí la línea de investigación y el delito que va a determinar para cerrar la carpeta, en este caso. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Y bueno, comentarle que una madre de familia denunció también el intento de abuso sexual en contra de su hijo de 9 años de edad por un sobrino de 17. Los hechos se registraron en la colonia Gobernadores. Angélica, madre de un niño de 9 años, denunció ante las autoridades que su sobrino de 17 años pretendió abusar sexualmente de su hijo el pasado jueves en la colonia Gobernadores y fue dejado en libertad debido a que lo arrestaron por resistencia de particulares. Un muchacho intentó violarlo. ¿Qué edad tiene su hijo? 9 años. ¿Y qué le han dicho aquí o qué le dijeron aquí en la Procuraduría? No, pues ellos dijeron que ya lo tenían aquí y lo soltaron porque dijeron que no lo agarraron por eso. ¿Y qué edad tiene él, el muchacho que tuvieron? Pues dicen que tiene 17 años. ¿Dónde pasó esto? En la Gobernadores. ¿En qué calle? Nazario Ortiz. ¿Son familiares el niño? El muchacho es hijo de mi primo. ¿Y quién se dio cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta? Otros dos hijos, un hijo de mi hermana y un hijo de mi prima. ¿Lo intentaron violar nada más o...? Sí, cuando los niños llegaron a la casa de mi prima, que fue donde lo tenía el muchacho, este, lo tenía con los pantalones abajo y de rodillas y los niños lo alcanzaron a mirar. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Tres ocho con catorce minutos, muy importante que siempre, siempre los adultos estén pendientes de los niños, incluso si se quedan con adolescentes. La verdad es que hay que tener muchas precauciones. Nos envían algunos mensajes a través de nuestro Facebook. Aquí estamos, estamos en vivo. A ver si dice, ándele, se ve más grande. Estamos en vivo en este momento. Facebook, diagonal Superchannel 12. Le invito a que si usted nos está viendo en la región de los cinco manantiales, en Igual Paz, en los Estados Unidos o en México, se comunique con nosotros y nos diga desde dónde nos ve. Muchísimas gracias a quienes ya lo hacen. Fina Hernández dice, te vemos en el mundo nuevo. Muchísimas gracias. Sandra Bravo dice, excelente tarde. Josefina Arellano, saludos como siempre, dice. Nadie más, más informada que Superchannel 12. Muchísimas gracias, Josefina. Saludos, dice Isaías. Los vemos en el fraccionamiento a Coros 1. Patricia Alvarado, le enviamos un saludo y un abrazo también. Saludos en la colonia Cumbres. Saludos a la familia Pérez Chávez desde Ciudad Juárez, dice May Pérez de Fernández. Usted nos está viendo. Es parte de quienes están uniendo a esta transmisión en vivo. Comuníquese con nosotros esta noche. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. El 15 de junio comienza el libre comercio de las gasolinas y el diésel. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio Durango. El noreste de México transita de un modelo de proveedor único a uno de competencia. Con la apertura llegará nuevas marcas con presencia internacional y habrá más opciones para elegir por calidad y servicio. Esta transformación traerá al noreste del país nuevas inversiones, empleos e infraestructura. Para mayor información visita nuestra página. Comisión Reguladora de Energía. Centro Comercial El Mirador cuenta con la mejor carne de engorda en la región. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. Le ofrecemos extenso surtido en abarrotes, salchichonería y también contamos con farmacia y tortillería. Servicio a domicilio en el departamento de Mayoreo. Visítanos. Centro Comercial El Mirador. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Del Río, el oasis de Texas, ofrece a todos sus visitantes seguridad y tranquilidad para sus familias. Del Río cuenta con hoteles y restaurantes reconocidos y te invita a disfrutar de un paseo en lancha por la presa de la amistad. Visitar los viñedos, cavernas con pinturas rupestres de más de 4000 años y mucho más. Explore Del Río. Te esperamos. Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras. Estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Los ocho con dieciocho minutos. Zamora Mario se comunica desde Houston, Texas y Juan Carlos Monreal desde Dallas. Muchísimas gracias por comunicarse. Vamos con más noticias. Comentarle que en completo estado de ebriedad, José Luis Ansúrez protagonizó un accidente vial cuando circulaba por el bordo sur y la calle Juaristi. José Luis Ansúrez Cruz en estado de ebriedad protagonizó un accidente vial donde resultó afectado José Luis Osorio Apuga de 50 años. Los hechos ocurrieron en el bordo sur y calle Juaristi y el mismo responsable nos relata la situación. ¿Qué vehículo manejas tú? Un cabalier. ¿Contra qué vehículo chocaste? Ande. ¿Contra qué carro chocaste? Pues ahí está. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Anita Martínez. Anita Martínez. ¿Vienes en estado de ebriedad? Pues no, digamos, en pedo. ¿Sí tomaste? Sí, pero tranquilo. ¿En qué dirección vives? Yo vivo en... Los Más de la Villa. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 8 con 19 minutos, Aurelio Barrera, un hombre ya mayor, de cerca de 80 años, un poco más de 80 años, desapareció desde el pasado sábado. Sus familiares dicen que salió a un baile en el centro de la ciudad y no ha regresado. Aureliano Barrera Flores, de 82 años, es buscado por sus familiares después de que fue al baile el pasado sábado a la zona centro y ya no apareció. Marcos de los Reyes, Calderón, agente investigador del Ministerio Público de Personas Desaparecidas, nos informa. Efectivamente, se presentó la señora Mariana Barrera Barrios, quien es hija del señor Aurelio Barrera Flores, de 82 años de edad, a quien reporta como extraviado o desaparecido, toda vez de que el pasado fin de semana acudió a uno de los bailes tradicionales que se realizan en el centro de la ciudad. Y pues bueno, pasaron las 12 de la medianoche y no regresó el señor, lo cual le causó inquietud y ellos mismos, los familiares, fueron a buscarlo a la calle Zaragoza o a algunos otros domicilios adyacentes, ahí donde se frecuenta el señor Don Aurelio. Pero sin embargo, pues no lo localizaron. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos ahora con Armando Valdés a la línea telefónica. Nos tiene el reporte de un menor que fue atropellado hace algunos momentos. Armando, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Dariela, buenas noches a la audiencia de Superchannel 12. Tal como lo señalas, el día de hoy una menor de tan solo cinco años de nombre Christopher Emiliano fue arrollado en la calle Chérez de Chapultepec, a la altura del 209 de la colonia El Cenizo. El menor presentó una fractura del lado izquierdo de su piernita. Cabe hacer mención que el menor aparentemente se atravesó, lo que provocó que fuera impactado por Guadalupe Saucedo, quien conducía un automóvil Buick. Recuerdo la información policial que se va a conocer, el menor trató de cruzar la calle solito, lo que apasionó que fuera impactado. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron hasta el domicilio y trasladaron al menor en el Seguro Social, donde ahorita se encuentra estable. Sin embargo, presentó una fractura de su pierna del lado izquierdo, de acuerdo a la información que se dio a conocer por parte de las autoridades policíacas que acudieron a tomar conocimiento de estos hechos. Dariela, audiencia de Superchannel 12, esta es la información que se viene presentando hasta estos momentos. Gracias, Armando. Buenas noches. Buenas noches. Armando Valdés, la información policíaca de último momento. Y vamos con más noticias. Continúan las quejas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y es que en esta ocasión la señora Griselda Gallegos narró para Superchannel 12 la falta de atención médica brindada a un familiar. Ella lo califica como una negligencia y el motivo de darla a conocer su familiar, en este caso su madre, falleció. Motivo de darlo a conocer es para que se pongan las pilas, los directivos del IMSS se pongan a trabajar. Griselda Gallegos narró para Superchannel 12 cómo hace tres semanas, un lunes, llevó urgentemente a su madre, Delia Esquivel, con niveles de 500 de azúcar. Sin embargo, debido a que había mucha gente en la clínica 79 del IMSS, prefirieron irse a una farmacia a consultar. El médico de la farmacia les aconsejó que regresaran a la clínica debido al nivel de azúcar de Delia. El médico en turno ordenó que estabilizaran a la mujer y la dio de alta. Sin embargo, al día siguiente la condición de Delia empeoraba, sin que los médicos le atendieran adecuadamente según su familia. El jueves de esa semana, al llevar a su madre de nuevo ahora a la clínica 11 del IMSS, le diagnosticaron meningitis y le asignaron luego de las gestiones de la familia un cuarto, pero en condiciones insalubres. Nos dan un cuarto, pero un cuarto lleno de cucarachas, de insectos, sin aire acondicionado. Se supone que si tienes un virus de ese tamaño, tienes que estar en un cuarto súper frío y muy limpio. Claro. Y ellos no nos hacían caso. No nos hacían caso de ninguna manera. Decían que mi mamá ya iba con el virus y yo le dije al doctor. Este, yo cuando yo fui a hablar con él, porque yo, como yo tengo azúcar, entonces a mí mis hermanos no me dejaban que mirara a mi mamá por el miedo de que yo me fuera a contagiar. Dijo, es que no es meningitis. Es algo parecido a la meningitis. Entonces le digo, ¿cómo se contagia eso? Dice, pues por medio del ascendido de la sangre. Digo, ¿qué es porque no estoy contagiada yo? Si yo el domingo tomé un vaso de mi mamá. Tomamos agua del mismo vaso. Y a tal vez cuentes, o sea, yo sé que mami estaba mala, pero mami entró consciente hablando, diciendo su nombre y todo. No, pero seguro no nos hicieron caso ni le dieron la atención que ella, que nosotros requerimos desde un principio cuando ella se empezó a sentir mal. Y mami falleció el 21 de junio. Ok. Entonces, eso para mí, para mí, Dios los bendiga, en serio, para mí es una negligencia. Porque se supone que si tienes un virus, una bacteria, lo que tú quieras, tienes que estar en un cuarto, en el cuarto donde estaba mi mamá y no había aire acondicionado. Ah, ¿esto fue en qué clínica? En la 11. En la clínica 11. En la clínica 11. Por la cochinada que hay ahí, porque no limpian, porque no desinfectan, la gente que va a bajar de tensas agarra todos esos virus y la gente se muere. Griselda pidió hacer pública su denuncia con el fin de que la dirección tanto de la clínica 79 como la 11 del IMSS brinden una mejor atención a los derechohabientes. Si alguien tiene que hacer algo por esto, mi mamá ya no va a volver a vivir. Pero te puede salvar muchas vidas por medio de ustedes, oír voces. ¿Sabe por qué no quisimos decir nada en ese tiempo? Porque teníamos miedo que ya no nos hicieran caso y que no la atendieran. Por eso nosotros no queríamos hacer nada. Pero sin descuentar, mami, después. Con edición de José Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Pues ahí están las condiciones y además las quejas que siguen llegando a través de nuestro centro de mensajes. Entonces, una más, vaya, las personas que se encuentran en el área de hospital siguen padeciendo por la falta de aire acondicionado en algunos sectores. Nos han enviado las fotografías que incluso anexamos en esta nota, donde tienen que llevar sus propios abanicos porque no hay aire. Como comentaban algunos, incluso personas que trabajan en el seguro, que siguen teniendo problemas con el compresor, que se congela el aire y por eso lo tienen que apagar. Pero bueno, pues ahí están otras de las quejas que siguen llegando. También una persona nos enviaba un video donde los taxistas se estacionan en la clínica 79 del IMSS, en el área donde está la rampa para personas con discapacidad. Esta otra mente tan cerrada de muchos automovilistas y en este caso los taxistas ojalá nos hubieran dado la línea de taxis para darlo a conocer al aire. Nada más nos comentaron que eran tres, pero que estaban justo estacionados en la rampa, en la única rampa que hay en la clínica 79. Mucha gente tiene que ir temprano a hacer análisis, tiene que acudir temprano a las consultas. Y si no tienen quien les ayude, no pueden ni siquiera accesar a la clínica gracias a que los taxistas están estacionados en un lugar donde no deben. Pero bueno, más adelante les tendremos estas imágenes también. Vamos ahora con Ricardo Bueno. Nos tiene alguna denuncia en esta noche. Adelante, Ricardo. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí sobre la calle Victoria, en el sector Mundo Nuevo, justamente donde se encuentran los campos deportivos, tanto de fútbol y de aísbol, los campos del Trípoli. Nos llega esta queja ciudadana de estos trabajos que se realizaron aquí, al parecer la introducción de drenaje, pero bueno, pues dejaron este pozo abierto, el cual está cubierto con una tabla que ahorita te voy a mostrar. Pero aquí la inquietud de la gente principalmente es en las mañanas, ya que también por este sector se encuentran diversas maquiladoras. Y bueno, pues a eso de las 7 de la mañana y 5 de la tarde, que es la hora de entrada y la salida, bueno, pues por aquí circulan muchos carros y camiones de transporte, lo cual, pues bueno, pues se vuelve un congestionamiento vial, ya que esta es una de las principales calles y se encuentra ahora, pues con esta situación de este pozo que está aquí. El justo, pues en medio, en medio de la calle prácticamente está este pozo. Ahorita que estamos por aquí, veíamos cómo, pues los carros tienen que tomar el carril del otro lado, así como viene este vehículo en estos momentos, el cual, pues tiene que pasarse al carril adverso para poder transitar. Sabemos que también por este sector hay diversas colonias, así que bueno, pues nos llaman y nos piden que, pues se haga algo al respecto para mejorar la vialidad en este sector. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. ¿Nos recuerdan las calles nada más? Es la calle Victoria, justamente donde termina esta calle en el Mundo Nuevo, a un costado del campo Trípoli, este es el campo de béisbol Trípoli y este es el campo de fútbol, el cual, pues al parecer ya también lo van a quitar porque tumbaron este árbol que ya tenía, pues varios años, que daba sombra, que es aquí donde muchos que venían a jugar fútbol a este punto, pues se refugiaban del sol y ahora lo quitaron y lo dejaron ahí en medio del campo. Muy bien, Ricardo, gracias por tu reporte. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí el reporte de Ricardo Bueno, un llamado para Simas. Vamos a una pausa y volvemos con más. La escuela tuvo la fortuna de formar parte del programa Escuelas al Cien. También realizamos una serie de gestiones haciendo la solicitud para que la escuela recibiera la atención a la infraestructura, la cual se encontraba sumamente dañada. Tuvimos una reparación completa. Los chicos están muy contentos. Ellos mismos dicen, qué padre, la escuela está muy bonita. Qué bueno que mi escuela ha logrado tener este mantenimiento a través del programa Escuelas al Cien. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Los Herederos Restaurant. Ahora cuenta con exquisito bufete de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde. Ven a deleitar un delicioso bufete de comida por solo 120 pesos por persona. ¿Dónde más? En Los Herederos Restaurant. Te esperamos. 78-619-14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8 con 33, nos siguen llegando mensajes, dice, ¿con quién puedo acudir para reportar los camiones Ruta 5? Dice, se tardan más de una hora en pasar, vienen llenos y pasan de largo frente a la Clínica 11. Me subí en la siguiente, dice que tardó otros 15 minutos, mucha gente venía parada y amontonada, eso fue a las 5 y media, no es la primera vez y se supone que hay supervisores cobrándoles a los choferes, no sé por qué les cobran o de qué se trata, nos dice esta persona. Bueno, pues ahí está su reporte y nos vamos con más noticias. Por el momento, el municipio de Piedras Negras desconoce en qué términos y condiciones el gobierno del estado hará la entrega recepción para su administración del Bosque Urbano Ejército Mexicano, por lo que se mantienen a la espera de instrucciones por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, Glantina Canales. Así lo dio a conocer el director de Imagen Urbana y Ecología, Alfredo Lucero Montemayor, quien mencionó que desconocen las condiciones en las que actualmente se encuentra este complejo, ubicado en la zona norte de la ciudad. Estableció que una vez completado este trámite será el municipio el encargado de cuidarlo y mantenerlo en buenas condiciones, previo a su apertura al público en general. Nosotros estamos ahora sí esperando instrucciones a la entrega y revisión que se haga de este inmueble y que se ha hecho con recursos federales y estatales, lo que es el Bosque Urbano que se encuentra en la zona norte de nuestra ciudad. Y en cuanto nos lo hagan saber, pues vamos a tomar la rienda de este inmueble y conservarlo y mantenerlo para todos los neuropatenses en buen estado. Nosotros estamos atentos a la indicación que nos dé nuestro alcalde, el licenciado Fernando Purón, al momento que se haga esta entrega. Tiene que venir nuestro gobernador y las autoridades federales y demás a hacer la entrega de este inmueble. ¿Han revisado ustedes ya la infraestructura de este? ¿Cómo se encuentra? De momento no lo hemos revisado. Estamos esperando, como te digo, los tiempos y las formas que nos dé el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente para la entrega de este inmueble. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos mientras vamos en nuestro automóvil cuando vemos que una persona está intentando cruzar la calle? ¿Cuántos de nosotros respetamos los lugares que son para personas con discapacidad? ¿Cuántos cedemos el lugar a una persona con discapacidad? ¿Cuántas empresas le dan oportunidad a personas con alguna discapacidad para que trabajen? ¿Y cuántas ciudades cuentan con la infraestructura para que una persona en silla de ruedas o en muletas se pueda mover libremente sin necesidad de ayuda? Ojalá que un día Piedras Negras sea completamente una ciudad incluyente. Rocío Muñoz es una joven locutora de la localidad y una persona con cuadriparecia espástica provocada por una parálisis cerebral infantil. Rocío, a pesar de su discapacidad, ha luchado día a día por su independencia, ya que debido a su condición su familia no le permitía salir sola o desplazarse en la ciudad por su cuenta. Y para esto último hay un motivo muy fuerte. Piedras Negras no es una ciudad incluyente. A pesar del trabajo de concientización a la población por instituciones como el DIF, las administraciones municipales no han logrado integrar a sus proyectos obras que sean amables con las personas discapacitadas. Pienso que se ha avanzado mucho, hay muchos programas de apoyo para los discapacitados, se busca la inclusión a nivel laboral también, pero en cuanto a infraestructura pienso que no. O si se hace, solamente se hace por trámite, o sea ponen una rampa para decir estoy cumpliendo, tengo rampas, pero no se aseguran de que sean funcionales. Desde hace algunos meses se lleva a cabo la construcción de banquetas en la avenida Carranza, una obra muy necesaria en la ciudad, pero que su altura y la falta de rampas en las esquinas hace muy difícil el transitar de personas discapacitadas, aquellas que utilizan muletas, sillas de ruedas o andadores. Pues quedaron muy bonitas, pero pienso que las rampas hubieran estado para poner el broche de oro a esta obra. Qué padre sería que nos pudiéramos mover libremente por la ciudad sin tener que depender de alguien o pedir ayuda a alguien más. Igual sabemos que es complicado, que a lo mejor en todo el país, no solamente en Piedras Negras, existe un atraso de este tipo, pero por qué no estaría padre que nuestra ciudad fuera pionero en eso, en mejorar. Chío Muñoz, como la conocen en la ciudad, pide que la inclusión no solo sea un tema de conversación o teórico, sino que se vuelva una realidad en todas las áreas de la ciudad. Que cada edificio tuviera accesibilidad, alguna rampa, algún mecanismo para abrir puertas, porque también eso es difícil, estar esperando que alguien te abra la puerta. O sea, vaya, son muchísimas cosas, te digo, puedo hacer aquí una lista como para pedirse la Santa Claus, la verdad. Hazla. Pero son muchísimas cosas que sería ideal, pero pues nos conformamos poco a poco, ¿no? Paso a paso, que cada sitio público tenga rampas, eso es imprescindible y que aparte las rampas tengan las medidas adecuadas. Porque te digo, yo puedo hacer una loma en mi casa y ya es una rampa, pero ¿cómo voy a estar seguro que una persona en muletas o en silla de ruedas la puede usar? ¿Sabes? Y bueno, dependiendo también la condición de cada persona, algunos tienen más rango de movimiento que otros, o sea, yo puedo subir y bajar esas banquetas, puedo. Batallo es difícil, pero lo puedo hacer. Hay personas que tienen mucho menos movimiento que yo, hay personas que están en silla de ruedas y a fuerza tiene alguien que venir empujándolos para poder subir. Y si están solos porque no tienen familia, amigos, pues no pueden salir realmente. Los discapacitados existimos y que tenemos nuestras necesidades igual que todos y que aparte de eso nos hacen un poco más difícil nuestra lucha diaria con obstrucciones, con ponerse en lugares donde no les va y todo eso. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Dariela Macías. Bien, pues ahí está la solicitud de Rocío, de Chío Muñoz, la voz seguramente de muchas personas más que tienen alguna discapacidad y que piden a la ciudad y a la ciudadanía ser más respetuosos y contar con la infraestructura necesaria para que ellos puedan moverse de una manera libre y sin tener que depender todo el tiempo de alguien. Vamos con más noticias, nos vamos ahora a la ciudad de Igol Paz. Allá el fuego consumió una vivienda con valor histórico y es que según algunos vecinos, este lugar tiene más de 100 años y en él, en su momento, se hospedó el presidente de México, Francisco I. Madero. La casa siniestrada se halla sobre la calle Ferria a la altura de la plaza San Juan. La mañana de este lunes, el departamento de bomberos empleó dos apagadoras grandes para poder sofocar el intenso fuego que en cuestión de minutos se extendió. En el lugar se dio cita el jefe de bomberos Manuel Melo para personalmente, junto a los elementos y los investigadores, hacer lo propio y precisar el origen de esta emergencia que en alrededor de 30 minutos lo dejó inhabitable. Al momento tengo entendido que no había electricidad en la casa, sí se va a hacer una investigación a punto de ver qué podían haber sido las causas del incendio. En la casa vivía una sola persona, quien no estaba en el momento. Sus cuatro perritos murieron calcinados, aseguró la señora Aurora Garza, propietaria de la casa que data de hace 100 años. Bueno, todo material, gracias a Dios, unos pobres perritos que tenía mi hermano. Todo hace suponer que un cortocircuito en el alambrado con el cual se abastecían de luz de otra vivienda fue la causa del fuerte incendio. Sí, le corrió poquita luz con un alambre porque no aguantaba el calor. Cabe señalar que este lugar fue utilizado por el revolucionario mexicano Francisco I. Madero para hospedarse cuando huía de sus rivales, según comentó la dueña, basándose en lo dicho por sus abuelos, quienes son los propietarios originales. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. También en la ciudad de Igualpas, un sujeto huyó luego de tomar mercancía y salir de Walmart sin pagarla. Bueno, provocó una breve persecución y finalmente fue detenido. Elementos de la policía detuvieron a un hombre luego de que trató de darse a la fuga tras robar en la tienda Walmart. El reporte hecho al 911 alertó a oficiales que se dirigieron al área comercial de la calle Bibb en búsqueda de una camioneta negra Ford de reciente modelo que había abordado el sospechoso para darse a la fuga. Antes de que pudiera abandonar el área, los patrulleros bloquearon el acceso al conductor y lograron que detuviera su marcha en el estacionamiento de un conocido banco. Aunque no reveló su identidad ni el valor de la mercancía que sustrajo de la tienda, la policía lo puso bajo custodia y de inmediato lo abordó a una patrulla para llevarlo a la cárcel municipal. Ahí le formularían los cargos correspondientes y si así lo considera la autoridad judicial, la fianza para que pueda recuperar su libertad. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. En más información de Eagle Pass, le comento que durante este fin de semana se reportó al Departamento de Seguridad Pública un total de 11 casos de violencia doméstica. Al menos 11 casos de violencia doméstica ocurridos durante el fin de semana fueron reportados al Departamento de Policía y en 6 de estos hubo personas detenidas, de acuerdo a lo establecido en su informe por el vocero Humberto Garza. Entre las personas arrestadas se encuentran María Gómez Hernández, de 37 años de edad, Ana Karen Gómez, de 22, Angélica Longoria, de 23 años, así como Andoroberto Manuel Cano, de 20, Jesús Hernández, de 42 y Víctor Valadez, de 28 años de edad. Ellos se enfrentan cargo de causar lesiones físicas a quienes se reportaron como afectadas y tras ser llevados a la cárcel pública esperaban ser procesados por un juez de paz. El resto de los casos únicamente fueron tomados como reporte por parte de la policía, ya que los responsables pudieron retirarse de la escena antes de que llegara la autoridad. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y bueno, en otro tema, como usted sabe, los jóvenes, los estudiantes en la ciudad de Igual Paz están de vacaciones y hay un toque de queda para ellos. También usted sabe que en los últimos días se han detenido a varias personas en los parques de Igual Paz vendiendo alguna droga. Están detenidos, le digo, a varios narcomenudistas. Por lo tanto, se va a reforzar la seguridad precisamente en estos lugares a los que acuden los muchachos durante su temporada de vacaciones. Durante esta semana, agentes de seguridad del precinto 3AB del condado de Maverick han implementado operativos especiales de vigilancia, principalmente en los parques que se ubican en diferentes sectores de esta área. Ello luego de haber realizado dos detenciones en las que se encontró droga. Lo anterior fue confirmado por María Hernández, jefe de diputados del mencionado sector, quien destacó que desde el inicio de la temporada vacacional de verano se han reforzado los rondines de vigilancia por diferentes calles en los sectores que abarca colonias como Minas del Seco y ahora se prestará más atención en espacios públicos. Indicó que todas estas acciones positivas se realizan en colaboración con los oficiales del sheriff del condado de Maverick, lo que permite obtener mejores resultados en el combate de las drogas que pudieran llegar a los jóvenes de esta localidad. Desde Higol Paz para Radio Zócalo Noticias, Voz Informativa, Marisol Saravia. Momento de una pausa, ya volvemos con más. 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 Jurista, diplomático, político y visionario de la República, nos dejó un gran legado. La defensa del territorio, soberanía nacional y de los derechos humanos, la libertad de expresión y la división de poderes. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Dental Center, una clínica vanguardista para tu atención dental, tecnología de punta, área de esterilización para instrumental garantizando tu seguridad. Nuestro compromiso es ofrecerte un trato profesional. Experiencia, seriedad y prestigio nos avalan. Ofrecemos todas las especialidades. Primer consulta no tiene costo. Agenda tu cita al teléfono 878-782-1991. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Huevo blanco mi marca, tapa con 30, 34, 90. Pierna de cerdo con huesa 39, 99 el kilo. Y aceite cártamos de 900 mililitros a 19, 90. Víjense del 7 al 10 de julio. Solo vete a Monodeo. No te preocupes, ven a Merco. Bienvenidos a la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Martes. Lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor. Aproveche las mejores marcas de colchonería como América, Silly y Spring Air con grandes descuentos. 12 meses sin intereses para pagar y además un regalo en cada compra. 31 años comprometidos con su bienestar. WANE, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. WANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. WANE, si me gusta. 8.48, vamos con información que se genera en Acuña y es que allá los alcaldes tanto de Acuña como de Del Río se van a reunir en, fíjese nada más, en Mazatlán. Va a ser una reunión sobre cruces fronterizos internacionales. Ahí se pondrá sobre la mesa el proyecto de un tercer puente internacional en esa frontera de Acuña y Del Río. El alcalde de Baristo Lenín Pérez y el mayor de Del Río, Robert Garza, asistirán a mediados del próximo mes de agosto a una reunión sobre cruces fronterizos internacionales entre México y Estados Unidos que se celebrará en el puerto de Mazatlán, a la cual han sido convocados, al igual que alcaldes de organismos de las ciudades fronterizas, por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señaló que en esta reunión Acuña y Del Río habrán de exponer el proyecto del segundo puente internacional, los avances que lleva y las gestiones que se vienen realizando, los trámites ya efectuados para esta vía que se ubicará entre el tecnológico y la presa de la amistad. Lenín indicó que si bien se trata de trámites de alto nivel, gestiones que tardan mucho tiempo, la intención es lograr las autorizaciones de ambos gobiernos y que la obra sea considerada en la agenda bilateral, recalcando que actuando responsablemente, este gobierno viene dando seguimiento a estos trámites, por lo lejanos que parezcan, a fin de que cada futura administración haga lo propio, hasta lograr que sea una realidad, pues será un detonante del desarrollo entre estas regiones de Coahuila y Texas. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Vamos con más información, comentarle que Rogelio de los Reyes, quien es representante del PRI ante el INE, declaró que en caso de que se anule la elección a gobernador en el Estado, será el Congreso local quien tendría que convocar a una jornada extraordinaria. Seguramente habrá más información luego del viernes, cuando se vote esta posibilidad de anular la elección, y si es así, tendría que realizarse antes del mes de diciembre. El licenciado Rogelio de los Reyes Castro, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral, declaró que en caso de que el Tribunal Electoral resuelva que se arrasaron los topes de gastos de campaña y por lo tanto se anulara la elección de gobernador, sería el Congreso local quien tendría que convocar a una jornada de votación con todo lo que ello implique. Aclaró que en caso de que se dictamine por parte del Tribunal Electoral, efectuar una elección extraordinaria. Esta se tendría que realizar antes del 1 de diciembre, ya que en esa fecha debe tomar posesión el Ejecutivo, y solo podrían tomar parte de los partidos que quedaron en primero y segundo lugar. De los Reyes Castro aclaró que dependiendo de la resolución que emite el Tribunal Electoral, en una posible elección extraordinaria, ya no podrían contender ni Guillermo Anaya ni Miguel Ángel Riquelme. Pero así, pensando sin conceder que la calificaran en ese sentido, lo cual considero poco probable, se convocaría a nuevas elecciones. A nuevas elecciones. Pero ¿quién convocaría? En este caso, en este caso, ¿quién calificaría, quién dictaminaría? O sea, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, o de cada entidad, dictaminaría sobre la validez y invalidez, y luego daría vista al Congreso del Estado, para que el Congreso, sobre las bases que ellos mismos dictaminen, se convoquen a unas nuevas elecciones, en las que participarían. En el supuesto sin conceder, que considero poco probable, nada más los candidatos, o los partidos, más bien los partidos políticos, que estuvieron en primer y segundo lugar. Con imagen y edición de Tomás Casas, para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 8.52 y sobre el tema de una ciudad incluyente, y una ciudadanía respetuosa, las personas con discapacidad, dice, en el banco Banamex, la rampa es imposible de subir, nos dice esta persona. Otra dice, buenas noches, dice, qué bárbaros, los de la patrulla, no le dieron el paso a la chava, dice que iba en muletas. Dice, ¿de dónde quieres cultura, si cuando va cruzando Chío, pasa la patrulla y no le cede el paso? Pues sí, muy cierto. Dice, muy cierto lo que dice la joven Rocío, nadie respeta a las personas con discapacidad, al contrario, las ven como algo extraño, dice, yo lo sé porque mi mamá es una persona discapacitada y la ciudadanía necesita mucha educación para entender a personas así. Pues sí, gracias por sus mensajes y ojalá que este mensaje que da Rocío, que da Chío, pues nos haga reflexionar a todos, de ser un poquito más gentiles, no solamente con personas con discapacidad, sino cuando una persona va a cruzar, a veces vemos ancianos, ancianas que tratan de cruzar y un vehículo se detiene, pero el resto en el siguiente carril no y luego resulta a veces mucho más peligroso. Entonces, de verdad, seamos un poquito más gentiles al conducir. Vamos con este mismo tema de las elecciones. El exdiputado federal, Ángel García Reyes, dijo que, pues si se anularan las elecciones, sería un hecho histórico, inédito, que jamás se ha visto en la historia de Coahuila. El exdiputado federal, Ángel Humberto García Reyes, consideró que si el INE, decide anular la elección del pasado 4 de junio, sería un hecho inédito, nunca antes visto en la historia política de Coahuila y del país. Este hecho inusitado permitirá que se presente otra elección con nuevos actores que ponen a pensar a todos. Tengo entendido que el próximo viernes se va a determinar si sucede esto, que me parece que es un hecho inusitado en la historia política de Coahuila y tal vez del país en cuanto a que exista una nulidad de una elección y que ambos personajes políticos puedan quedar eliminados para dar pie a una nueva elección. Bueno, pues fuera de que es un hecho inusitado, va a permitir que exista un nuevo proceso electoral con actores diferentes. Bueno, pues ya de hecho, ya de por sí me parece que es algo interesante, que mueve a pensar a quienes estamos en política y a la ciudadanía también acerca de lo que viene. Por supuesto que no es algo que sea de lo que podamos sentirnos orgullosos. El simple hecho de que una elección estuvo señalada con vicios y con desaseo y con exceso en los topes de gastos de campaña, pues ya nos permiten ver un escenario negativo en que la gente lo va a criticar de esa forma. Sin embargo, tiene que haber una elección. El gobernador actual termina en este año, finales de noviembre, y tiene que empezar un nuevo gobernador, un nuevo gobierno. Así es que es no solamente saludable, sino imprescindible que se hagan nuevas elecciones y ojalá que sean pronto para que no distraigan con un proceso electoral que viene ya próximo. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Bueno, miembros de una iglesia en San Antonio recibieron una inusual amenaza. Vamos con la información con Antonio Guilla. Gracias. La amenaza consistió en haber dejado clavada una lengua de paca en la puerta frontal de una botánica que actúa a la vez como iglesia, algo que no es muy común ver en esta comunidad. Vi que estaba colgado un pedazo de carne o algo así. Para la dueña de la botánica San Acción del Espíritu Santo, no existe duda de que esta fue tal vez una amenaza. Dijeron los policías que era una lengua de animal. Pero ¿a qué vienen a hacer eso aquí? Estamos aquí para ayudar a la gente en oración y así. La lengua de vaca clavada por un hombre hasta el momento no identificado, que de inmediato se dio la fuga, es considerado por las autoridades como un acto criminal. Iban a venir los detectives que sí vinieron y se lo llevaron, lo quitaron y se lo llevaron. La botánica, ubicada en la cuadra 1100 de la calle Jenner McMullen, opera además como iglesia cristiana sin denominación. Se desconoce quién pudo haber estado detrás de tal acto. Y pues quien lo haya hecho, que se ha perdonado el por qué, no voy a preguntar. Tendrá sus razones. Pero esa persona es un hombre, no lo he vuelto a ver, pero ando siempre con el teléfono por si lo localizo. Pero bueno, ya lo hizo y ahora lo único que me toca es limpiar. Por lo pronto el departamento de la policía de San Antonio está investigando este incidente como si hubiera sido un acto de odio, ya que la botánica actúa también, repetimos, como iglesia. Yo soy Antonio Guillén, Univisión. Están investigando las autoridades, dice Antonio Guillén, como un crimen de odio, una inusual amenaza, ir a clavar una lengua de vaca en la puerta de una botánica o de una iglesia. Bueno, pues ya veremos qué sucede y si dan con el responsable, que seguramente sí, porque allá si dan con ellos. Vamos ahora con Vivian y el clima. Adelante. 34 grados la temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpas, casi las 9 de la noche y todavía estas temperaturas altas se registran aquí en la región. Vamos a revisar las temperaturas máximas que se presentarán en la región norte del estado de Coahuila durante el día de mañana y también en la región sur central de Texas. Esperan lluvias para la región de Del Río y también la ciudad de Acuña. Las temperaturas máximas entre los 35 y los 38 grados para la región norte del estado de Coahuila y también para la región sur central de Texas. En el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas durante esta noche madrugada se espera que se presente alrededor de los 25 grados, mayormente despejado las condiciones de cielo durante esta noche para la región. Para el día de mañana martes se espera una temperatura máxima alrededor de los 37 grados, la mínima en los 25, sin probabilidad de precipitación durante el día de mañana martes. El día miércoles se espera igual una temperatura máxima en los 37, una mínima en los 26. Para el día jueves y también el día viernes existe probabilidad de lluvia en un 30%, la máxima entre los 35 y los 37, la mínima se mantiene alrededor de los 25 grados. Para el fin de semana, los días sábado y domingo, se espera una máxima entre los 36 y los 38 grados, la mínima alrededor de los 24 y los 25 grados. Y durante la siguiente semana, el día lunes, se pronostica que la temperatura máxima alcance los 39 grados y la mínima en los 25. Esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Muchas gracias por su sintonía. Soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó El pronóstico del tiempo Nos envió un mensaje y nos dice, les quiero informar, el señor Aurelio Barrera ya regresó a su hogar, afortunadamente sano y salvo. Bueno, pues andaba de parranda don Aurelio, ahí está. Se fue al baile el sábado, pero ya, ya regresó. Muy bien. Qué bueno, gracias por comunicarnos, por enviarnos este mensaje para la gente que estaba compartiendo el mensaje, el servicio social, pues ya don Aurelio está en su casa sano y salvo. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana. Mañana, ¿sigue Ángel Robles? Ya llega el señor Capetillo. Para sus múltiples fans, ya llega el señor López Capetillo mañana y también Sonia Anel Pérez. A la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita. Mañana martes nos vemos si Dios quiere. Buenas noches. Gracias.